Estamos preparados Vamos a ver aquí en los campos de Saguayamos Vamos a ver ¡Esparrado! ¿Qué cojo ahora veis? ¿Estás tomando algo? Sí Dígame a ver si me trapa ahí ¿Puedo pasar más? ¡No! 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 ¡Me ha escapado! Le he hecho una sentada, macho. Como le vacila la libre, macho. El parrado, macho. Es un conejo, macho. Bueno. ¡Va! ¡Va! ¡Corre para! ¡Qué buena! ¡No se le va! ¡No se le va, vamos! ¡Qué buena esta! ¡No se le va, eh! Se le ha ido, me cago en la puta. ¡Va! ¡Va! ¡La ha cogido! ¡Tira, tira! ¡Va, y va, y va! ¡Va! ¡La va a coger esa ahí, eh! ¡Ah! Me cago en... ¡Va! ...ce donde ha salido, macho. ¡No me jodas, tío! ¡ for' puta madre que quiebro... ... ... Gracias por ver el video.